Hola y bienvenidos a los fans de Levy Games, soy Levyato y estamos aquí en The Bookwalker, Thief of Tales, continuando donde lo dejamos, episodio 5 ¿Pues a contestar el teléfono? Hola Hay un trabajo, estoy listo ¿Algo más? No El trabajo está en la puerta Qué raro está hoy ¡Ay! Casi lo pillo Este ya me lo dieron, creo que ya lo miré Pero no sé, no se dio de guardar Señor Quiles, me gustaría felicitarle por la compra de su piso No fue el mejor de Sin Quilines y siempre para la tarde Pero cuando me dijo que preparara la compra de un piso me gocebí muchísimo Me alegra que ya tengo una nueva forma de ganarse el plan Ya que según me he ido, no escribe, ha tomado la decisión correcta O sea, como una fuerte de la vida, señor Arsnoldirman O algo así Tengo orquídeas Son nuevas Y creo que no tengo Vale, sí, no tengo para ponerme habilidad No queda No queda mucho de juego, eh Creo que queda bastante poco Ah, pues este es nuevo entonces No lo había visto El contratista hace de infiltrarse en el libro La mansión descompasada De Elena Hodge Roberti Y está el siguiente objeto El lego es maldito El contratista acepta pagar la entidad de Ocea Por el cumplimiento del contrato Fresco y original como siempre Hoy en día es complicado encontrar autores Y se han tradicionado Además se han vendido tan de seguido Timeless Mansion Por fin he caído sobre algo blandito Demasiado blandito ¿No te parece? ¿Qué te ha leído? Creo que sacar Scaliburiza Que me ganará confianza del cliente otra vez Y ahora tendrás trabajos más sencillos No más robots asesinos Espero Tenemos que encontrar una especie de reloj No será complicado Comenzamos Al lío Es verdad que no te movías Simplemente hacías click ¿Qué? Anda, es un sitio muy cuco ¿Bien? ¿Estás bien? Sí ¿Es tu casa o algo así? Bueno, basura ¿Qué? Dios, Dios Te vas a una mujer como de una flecha Sin ni siquiera mirarte ¡Lo ha atrapado! ¡He atrapado un monstruo! ¡Oye, mientras puedas! ¿El monstruo? Vale, los trabajos no se volvieron más fáciles No puedes deshacerar desde dentro Entro por el sótano Liada Hostia ¡Maldita cría! ¡Vuelve y sácame de aquí! Grita la nada Te encontraré a ti y a tus amigos ¿Crees que esta jaula me va a detener? ¿Ese es el monstruo? ¿Quién es? En lo mente mía Esta pregunta se queda en el aire Vaya, respondemos con una boca de dolor visible en el rostro ¡Etienne! ¿Le conoces? ¡Etienne! En lo mente atraviesa con la mirada Tú miras hacia otro lado sin quedarte cuenta De teniendo las manos de pura rabia Creo que nos tendríamos que ir aquí ya ¡No es ni un paso más, bastardo! Respóndeme ¿Qué le has hecho a Amanda? Amanda, ¿dónde está mi mujer? Un momento ¿Qué está pasando aquí? Ahora no ¡Uh! ¿The fuck? ¿Qué dices? ¿Le conoce? ¿O es otro ladrón de libros? ¿O es un personaje tuyo? Yo creo que va a ser el segundo Oh, sí Va a ser el personaje tuyo No, pero era de una autora A lo mejor lo escribiste tú como A lo mejor lo escribiste tú tal ¿Por qué te conoces a ese señor de sótano? Porque yo escribí este libro ¡Ah! ¿A qué? ¿A qué te refieres? Yo quería esta mansión Aunque me estaba antes de que pudiese acabar el libro ¿Y cómo se ha hecho cliente con este libro? Si solo hemos estado robando los libros que estaban en el mercado ¡Ah! Pues lo terminó la mujer, ¿no? Imagino que los derechos se fueron a la editorial Y decían que otra persona lo acabara ¿Por ese horrible hombre que en el sótano te conoce? ¿Sabes que le creaste? Sí, pero no Era historia de una histócrata generosa Que no vivía en esa precisa mansión con su mujer A mí no me iba a saber escribiendo un asesino con un sótano lleno de sangre ¿Crees que era un nuevo ataque en muchas cosas? Sí Dices mirando alrededor ¿Quién es hasta la manda? ¿Está por aquí? Ya no está aquí Luego te cuento Ese reloj tampoco debería estar aquí Pero vamos a echar un vistazo Que para eso hemos venido Es un reloj milenario El bosque metálico tiene inscripciones pequeñas Algunas son inteligibles Hay algo escrito aquí La vida del dueño en el reloj Patatín patatán Con el propio tiempo del reloj Lástima que no funcione Supongo que no tenemos que coger uno que funcione ¿No? ¿Me entienden? Sí, uno que funcione ¿Ves tres agujeros enormes en el mecanismo? Faltan tres engranajes Tendremos que poner la mansión en patas arriba Bueno, tú deberías saber desde el último recoveco Para algo la creaste ¿Estamos en el final del libro? Así es, la trama ha terminado Y la heroína ha conseguido Descerar al monstruo en el asótano Y escapar No pasa nada más Final feliz A comer perdiz Tenemos que volver a algún lugar De la página 150 más o menos La mansión está en un reloj de estado Y podemos buscar bien A estas escaleras están las ruinas No sabía que podías hacerlo ¿Vas a saltar entre páginas? Saltar es lo fácil Decidís dar un lugar adecuado En esa página Si me paso o acabo entre páginas Mis poderes las cosas se pueden poner muy feas Nos regalamos Y en 1995 Creo que ha funcionado Estamos en la página 120 Aquí se está un poco mejor, ¿no? Etienne, no quieres hacerlo, ¿verdad? No puedo cancelar el trabajo No tengo otra opción ¿Crees que el cliente sabía que era tu libro Y te han enviado a propósito? Creo que le da bastante igual Ayúdame, déjame salir ¿Quién eres? ¿Otra víctima? Tengo que comprobarlo No tengo que hacer nada No puedo subir un poco, pero... Ahora el reloj tiene más engranajes Podemos ir a los 2000 Hay que ir moviéndose en el tiempo Hola, alguien, por favor ¡Eo, Jonathan, chicos! Mira, aquí, ¿no? O no Alguien ahí, Jonathan Que alguien me ayude La voz por ahí detrás de la estantería Escucho Me da esta tapea hasta arriba ¡Ay, madre! ¿Quién eres? Eso no le importa Vale, tengo las manos Lleva tu mirada Hacia las manos esposadas A la espalda ¿Cómo has acabado aquí? Le pregunto Mientras toquetea las esposas Mi hermano y yo buscábamos algo y... Dios mío, Jonathan Sigue por aquí Promete que lo encontrarás Lo prometo Gracias Por cierto, no me has visto Ningún engranaje por aquí, ¿no? De los grandes Como de un reloj No, lo siento No pasa nada Aunque cuando estaba buscando El estudio de arriba Encontré un compartimento Secreto vacío ¿Qué quieres decir con rebuscar? He dicho rebuscar Vaya, a menudo lapsus Bueno, ya lo compré más tarde Tenéis que más poder La cría ya es libre Gracias, masajeadas muñecas Bueno, hay un silencio incómodo Bueno, hay... Bueno, hay un... De ningún modo Creo que yo me voy Me encargué de buscar a tu hermano La cría siente Mira, te hace un momento Y con una decepción Se va por la puerta Otra de tus personajes Está bien escrita Muy mala mentirosa Eso sí No, no la conozco Este es el hombre, ¿no? Parece Entonces ¿Por qué te metiste como personaje? Porque tiene... Claro Un personaje de un libro No conoces a su autor Esto no se puede entrar por ahí He dicho arriba, ¿no? Sí Creo que vamos a hacer una palanca ya Una caja vacía que huele de tabaco Unas cartas del señor Lo invito a hacer un baile en la mansión Este es el estudio de la mansión Qué vacío Parece que quien reescribió el libro No tenía mucha idea Cómo crea espacios acogedores Bueno Yo creo que está bien Ah Lo escribiste tú Este engranaje no cae en el blog El de maestro ha cerrado Escribido en el seo de la mansión O sea, que no hay que comentar eso Te das cuenta de que el fondo del cajón Tiene una esquina un tanto rara Presionas un poco el fondo Y descubres un compartimento de esqueleto debajo Aquí cabe todo un engranaje Y tanto Y si ha habido uno Que es el cajón Volvemos a otro espacio temporal Es que tiene que haber habido alguno Eso espero Intento fabricar una ganzúa No sé si tengo No Ni por asomo O sea, otro tiempo entonces A los 2000 Pero el 2000 es hacia adelante, ¿no? Claro Aquí está todo reventado El 95 Le podemos ver más cosas Este señor no es un hombre modesto Tú sabrás Nos vamos al otro tiempo A lo mejor solo hay dos tiempos No hay tres Porque arriba no hay nada ya, ¿no? Vamos a ir fuera A ver Cerrada No quieren que se escapase No se va al 2000 No puedo ir arriba Pero puedo ir Ah, podemos bajar ¿O no? El tipo se hace algo con la escalera Tendríamos que subir al primer piso Donde estás en Boston Ahí tienes tu estudio Vale Si, no, nada Hasta que no tal Pero ¿por qué iba? Ah, está cerrada con llave Ah, claro Este tío sigue aquí Bueno Mira, es como el hombre Con la puerta de acero No te dejo las manos Con cada golpe se adiciona más Y las manos Pero ya se cura En contra de la pelliz Como se las hace No tenía sus poderes Es el reloj Recuerda que está conectado A su señor Mientras el reloj está parado Nada puede herirle Eso nace con la habilidad De la generación sobrehumana No se lanzó una mirada rápida Pronto, Etienne Esta puerta no es tan robusta Como crees Pronto nos veremos cara a cara Paras por todo lo que me has hecho Por Amanda Por abandonarme aquí A este no le matas, eh No sé en qué estoy yendo Supongo que puedo Ver más zonas de la mansión En este tiempo Vamos a ir a la cocina En una sala Para divertir a los invitados Parece que soy de la mansión Como que soy un ermitaño No solo eso Su definición de diversión También cambió Me faltan movidas Esto no se puede apartar Claramente No tengo nada de emisión No puedo ir a más Épocas ¿No? Puedo fabricar algo ahora No padre Me faltan unas herramientas Pues tengo dos Dos, dos, dos Dos eras No sé Voy arriba No sé si he ido aquí arriba Sí, ¿verdad? Claro, sí que he ido Aquí no hay nada Solo está el despacho Y en el despacho Hay un... Claro, es que me ha dicho Esto está cerrado No tengo ganzúa Y aquí me ha dicho Que en el compartimento secreto Hay... Ahí dentro Yo creo que necesito una herramienta Para coger algo más Pero no me han dado No me han dado nada No hay tantas salas, ¿eh? Eso hay muy poquito O sea, no hay... No hay casi nada Te falta una ganzúa Para que necesito unas herramientas Esto está cerrado No puedo ir... No puedo ir por aquí Así Voy a hacer la vacía O sea, en esto se sube Las cadenas que ponen la pared Parece que luego va a estar Unas pesadillas incluso sin Me pregunto dónde está Nuestro monstruo ahora Creo que es mejor Que no nos lo crucemos Parece muy dispuesto A matarte de mí mismo ¿Crees que el nuevo autor Lo convierte en ese monstruo? No, sigue siendo el mismo Ah Pero se supone que no debería El resto de personajes Mientras mirando los dientes De la pared Y este cambio me molesta Joder, ¿en serio? Tenemos unas herramientas Gracias Pero bueno, tenemos unas herramientas Podemos hacer ya Algo Uno de los objetos El que sea, me da igual Creo que voy a hacer la ganzúa Opa, ya Cerrar Vamos al armario ahora Había dos armarios, creo Con toda la experiencia Aquí había candados Este es mal comido Mierda Pero solo es basura O historia para Para sacar pinta Pero no es de verdad Había otro armario Había otro armario Había otro armario ¿Aquí? Sí No Había otro armario en el futuro Había otro armario aquí Estritorio Con la ganzúa Ah, no, pues no ¿En serio? Había otro armario He visto otro armario Que se podía abrir Con la ganzúa Era en otro tiempo Al sátano seguro que no En la cocina Puede ser Ando perdidito Perdidito Ahí Fácil Va, pero más mierda Hostia, pues ahora sí que me ha jodido No esperaba que la ganzúa No podemos probarla en el otro O sea, me refiero Mínimo con Con una de las dos Tienes O sea, con la ganzúa Tienes que poder Dar el siguiente salto ¿No? Porque si no ¿Qué ha puesto? No Me he escabado Pero no he cogido los alicates He cogido la ganzúa Debería ser capaz De hacer algo Con la ganzúa O algo que me dé Una segunda Una segunda historia De esta Una segunda ¿Puedo abrir la puerta? Si te lo fuera No hay nada Ah ¿Me fue algo aquí? No, no se mueve más Y aquí no hay ni pito Pues O me dan un objeto de Uh, a ver ¿Qué problema es? Hay una fuga de agua Todo esto Estoy intentando Espeñar la humedad En el ambiente No puedo hacer nada En este momento Es como No hay primera De las tuberías Una tubería Tiene la fuga de agua Es más un torrente Vale Uh Vamos a hacerlo En el Vamos a hacerlo En el pasado ¿Qué juego hace esto también? El Dishonored 2 Tío Es verdad Me voló la cabeza Cuando el Dishonored 2 Hace eso El objeto este Que te Te cambia entre Entre el tiempo Me flipó Lo bien dicho que estaba Era muy loco además ¿Vas a contar La fuga pequeña No tiene nada Ambiente vuelve mucho a humedad Miras pequeña La guieta de la tubería Tira los puños Si fuentes en ti Te vas a sentir Ese feo de dos Que van a dar Tus esposas Necesitamos una poca No es una aguja tan grande Ponemos una pequeña Dota de tinta Sobre la guieta De la tubería La tinta se transforma Hasta conseguir la penicia Por que ya es de metal Venga más rápido La penicia es algo inmune Mientras sientes el dolor Que te causan las esposas Ya está Ya no hay grieta Bien Despides y te remangas Para echar un vistazo A las muñecas ¿Estás bien? Sí Es mejor que Roderick No vea que tiene Las muñecas ensangrentadas Y te bajan las mangas Bueno Vamos al futuro Y vamos a la escalera Espero que funcione El 2000 Un gran año Yo tenía dos añitos No entendía el mundo todavía Cuando llegó el 2000 Y ahora estará la escalera Ha funcionado Es que ya está reparada Vemos que hay en el primer piso Ajá Progreso Cuidado herramientas ¿Tenés cuenta que en el fondo del cajón Tenemos que estar en dos raras Pues hay un poco exponentes ¿Dónde competirías? Se ve debajo ¡Bingo! Uno de los enganajes Está buscando Está dentro Lástima que solo sea uno Coge en uno ¡Ay no! Si es que está exullado Tiene una especie de demonía Cala en la superficie ¿Tenés en el enganaje? Pues sí Vamos a ponerse en el reloj Y luego buscamos el resto Tenemos que rescatar el manja Chica Tiene que estar en el pasado Cuantas cosas Y tenemos otra herramienta Que es lo verdaderamente importante ¿Qué hacemos? Los alicates Para la... ¡Hostia! Hay un hombre en el paseo Con un walkie tal Que un tanto extraño Está tocando distintas placas Que lo componen María corta y cambio María El único sonido que viene Es de la radio Es estático El hombre le pega unos toques Con enfado Como si lo fuera a arreglar Creo que Te fijas en la gorra Se gira de repente Y ves que su cara Está hecha de papel ¡Alto ahí mismo! Respira fuerte Y te sopesa con la mirada ¡Oh! No es un personaje Es policía de los libros Haz el walkie tal Que a altura de su cara Que consta inactado Entre la patrulla original Y el sargento Kiko Brave Se ha encontrado Con un biblionauta Sin licencia Maldito trasto Se da cuenta Que el walkie tal Sigue sin funcionar ¿En qué puedo ayudarte? A mí no es Di tu nombre Quítate el disfraz ¿Por qué no abres la boca? Di tu nombre Y puede que consiga Un trato favorable Y no me vas a usar la fuerza Me llamo Robert Potter James James Potter Digo Que consta inactado El biblionauta Se nega a darme su nombre real También esconde su rostro Tras una máscara Quítatela ya Si es mejor que le hagamos caso Si descubre que soy Me buscaré la realidad Y ahí sí que me puedo ir Dispidiendo Tú también Sigue mintiendo No sé cuál es el problema Gente Si un biblionauta Con licencia Estoy aquí por orden De mi editor Así ¿Quién es ese editor Que envía a sus empleados A los lluvios que siguen en venta? Pues uno muy especial El hombre comienza A dirigirse hacia ti Mientras se desabrocha La caqueta de uniforme Hace los puños Listo para defenderte Con todo Lástima Me voy a gastar aquí Le encanta Morir a palos a la gentuza ¿Qué hago tú? ¿Qué consta la neutralización En marcha? Pues vaya Desactiva la habilidad Me va a hacer Ah, vale Me desactiva esta Toma 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 Tendría haber extraído Ah, él me puede extraer a mí Él me tendría enfadado Tú María se encargará De ti más tarde Ladrón No me desaparece Inmediatamente Como si bien que hubiera estado Pero los malatones Que te ha dejado Por todo el cuerpo Te sirven de recordatorio Esto va muy mal No me digas Desobedecer a la policía Editorial es una cosa Para enfrentarte a ella Atacar a una gente Robar un libro Que todavía tiene licencia No serán 30 años Pero fácil me caen De 5 a 7 ¿Solo? ¿Pero qué hiciste Para ganarte la de 30? ¿Qué hiciste, tío? Un momento Has dicho que no te dio tiempo Para terminar el libro Pasase lo que pasase Pasó aquí En esta mansión Y tiene algo que ver Con el señor de la mansión Y no te la manda ¿Y si nos ponemos manos A la obra Antes de que vuelva A la policía Con los esfuerzos? Uy, 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 uy Etienne, ¿qué has hecho? Voy a poder ir a otro tiempo ahora Este tiene ganaje Es que son los objetos Y la cuna de la mansión Que viene desde el sótano ¿Crees que esto te ayudará, Etienne? ¿No sabes qué hace el reloj? ¿Cómo sabía que estábamos? Tenemos que encontrar Dos o dos Pero le demos un poco de prisa Este sitio me incómodo muchísimo Me imaginé Te gustaría volver a... No, para nada Este ya no es mi libro Cambiaron y destruyeron Todo lo que pudieron Ojalá pudiera reducir Este libro a cenizas Comencemos con el hermano De esa chica Puede que sepa algo Ya sé que es un ojeo Y me está investigando todo esto No lo hemos visto en el pasado ¿Tenemos que echar marcha atrás? Sí ¿Al 95 o al 90? Vamos al 90 Esto es más anterior Madre mía Tenemos un afro en el culo hoy Tras tantos saltos Seguimos una pieza O quizás que se te da de perlas Cállate Lo siento Se han intentado relajar en el ambiente Oh Aquí ya no está la escalera Es por intentarlo Aquí no la tenían ni fabricada Podemos hacer esto Y vamos a hacer... Creo que la palanca Los alicates Lo he desbloqueado Construye 20 ítems Con la misma edad Claro Es inmortal, ¿no? Señor del tiempo Es el Doctor Who Doctor ¿Quién? Hasta que me dirigí a una amada Amanda Dicho ¿Qué es esto? Aquí no debería haber un pasadizo Supongo que el señor está construyendo Una habitación secreta El señor de la mansión No tiraría el mismo una pared Está distocada muy rico Sus criados tienen que estar por aquí Sea cosa suya No veo ningún criado en este tiempo Parece que la nueva autora Los quitó de esta trama ¿Crees que se lo lleva a otro libro? Claro que no Nadie con dos dedos de frente Sacaría un personaje del libro Eso queda una de las leyes más duras De la ley editorial Seguramente se borrasen Vale Tengo que buscar en tiempos distintos Puede que haya un pasadizo secreto En el futuro hemos visto Que aquí había un agujero O sea, quiero decir Era más que evidente Te podría haber dicho yo, ¿eh? ¿Qué cojones? Te escribo un WhatsApp, yo Vamos a ver, no obstante Que hay por aquí No estaba el agujero este tampoco Ah, más herramientas Pues mira, pon la de las tres Barinilla, noto atención Te ataba a cerrar firmemente Con cuerda Con toda la cuerda Falta con tus alcates Está un poco de pan Es un poco Súper triste Las Ah, he salido ¿Puedes saltar? Mira, a través del agujero Es un agusto seco Y si buscamos algo Con lo que he de tapar el agujero ¿Cómo han tablado algo? Falta una tabla No se agrada Porque entras sol Si luego fueras de noche Vale, pues hay que ir al futuro No podemos Piaría la última movida Dos minutos ¿Aquí había algo? No, no Nada que no haya cogido ya Se venía en el cuadro El cuadro se quitó las guías exigidas Y ahora está apoyado sobre la pared Es una puerta hacia el cuadro Pero vamos a apoyar Mientras siga ahí El cuadro pesa muy pesado No puedes cogerlo Si consigues empujarlo Hace tiempo a verlo a un lado No lo he empujado literalmente Una carta de amor Que me había dirigido a Mándala La firma de Tien Kist ¿Cómo que Tien Kist? Que Tien Eres Tú Planta, planta muerta ¿Qué tal? Hay que ir al otro tiempo Tien Kist La firmas tú Algo liarías tremenda en este libro Vamos al 95 Pero aquí no se va a poder abrir ¿O qué? Este cuadro es lo primero que vi Imagínate que tenía pasajeros escondidos tras él ¿Y por qué no lo has dicho antes? No lo sé Bueno, ya sabemos que todo el cuadro Como llegamos a abrir el cuadro Está montado en guías véticas en casa La pared Entonces si te vas hacia arriba Para levantar el cuadro Entonces con cuidado Si te vas hacia arriba En medio de la habitación Te encuentras con un niño Que se tapa la cara con miedo Alejos, por favor No me mates No tenemos nada que ver Con tu secuestrador ¿Eh, Jonathan? Sí El que baja las manos Intenta discernirte la luz Bueno, quizá un poco Sí tengamos que ver Pero no como te imaginas Qué máscara más chula Lala entrecelando los ojos Les dije al resto Que deberíamos llegar más caras Para el trabajo Se rellen de mí en mi cara Tu hermana me pidió Que me te rebuscase ¿Hermana? Pero si no tengo Pues eso es lo que nos ha dicho Un momento ¿Era bajita? Samantha ¿Sigue aquí? No, la ayudamos a escapar Yo tuve la idea De robarle la mansión Nos prometió que abrir Un montón de cosas Pero lo único que encontramos Fueron paredes en Moecías Este desquiciado ¿Sois ladrones? No, somos más como... Bueno, sí, somos ladrones Vale, yo también lo soy Más o menos Anda, el niño te viene Como si fueras un héroe Por cierto ¿Has visto unos engranajes Así grandes por aquí? ¿Engranajes? No ¿Son caros? No mucho Si has comprado el escritorio Y compartimiento Es que todo el almacén Ve al estudio del señor Creo que esconde algo En dos sitios Pues ya hemos encontrado En el estudio Pero no en el almacén Tiene una cosa increíble Un doble fondo falso ¿Lo habéis abierto? ¿Un doble fondo falso? Sí, primero abres El primer fondo falso Y luego hay otro debajo ¿Cuánto trabajo para...? Vale, bueno Tengo que volver a abrir Ese segundo fondo falso Y rápido Gracias Se levanta el suelo Y me asolredo y se va ¿Un doble fondo falso? ¿Cojones? ¿Quién haría eso? Aparece un uniforme azul Aparece un uniforme azul Te conoces muy bien Tengo un campo de visión Aunque la mujer parece Completamente En calma ¿No? Vale Soy el sargento María Glovica Dice como si Nada Mientras golpea La placa del pecho Queda restado Bajo su especha de plagio Para atacar a un agente de policía ¿Suponeos cuantos neros de cuero? No sé si te vengo conmigo Y si no lo hago No me queda más remedio De usar la fuerza contra usted Y los puños a veces sonríe En ese caso Siento que te gusta la fuerza Y te pones a calentar los hombros Cuidado Tiene bastante vida Patata Esa activa la habilidad Pues entonces Que sea la primera Una extracción ¿Por qué no puedo? Bueno, no puedo aturdir Pues Golpe fuerte De la mano Golpe fuerte Está de tinta Me ha sacado tinta Se activa la habilidad El corte Me ha sacado Mariela ha despidado con dificultad Está recostada Pero de alguna forma Mantiene bien el equilibrio Esto no ha terminado Ladrón Toda la comisaría Vendrá por ti Antes de que me perpadez Mariela se apadece del libro ¿Estás bien? He estado mejor Te peinan las hojas Si quiere haber El doble fondo falso De la historia Esta Quedan mierdas Por aquí coger Pero Francamente Al final del día Todos los objetos Suenan un poco Ah, no ¿En serio? Nada Ah, tiene que ser en el Pasado No, en el futuro En el futuro Donde lo habíamos visto Era en el futuro Eh, dos mil Eso es valga Para matar a los esposos Y conseguir sacar Casi intacta Ah, sí Mierda ¿Cómo que nada Que interese? Pero ha dicho Que hay un doble fondo falso ¿Verdad? ¿En el cajón? ¿El cajón estaba aquí? ¿No? Pues no hay más tiempos Al que ir aquí Ah, vale Puede ser aquí Eh, aquí Pero en el otro tiempo Aquí en lo En el 95 Que es cuando está abierta ¿Eso se puede abrir ahora? No Falta una tabla de madera Es que te lo siempre he puesto Contra la pared No hay nada interesante Después de repente Con escondite El fondo falso está a un lado Vacío Miramos en el pasado Es que en el pasado No puedo mirar aquí Está cerrado Falta una llave Ah, aquí está Podría abrirlas Qué mareo Vaya viajecitos Vale, pero el pasado Tiene sentido Necesito una tabla Necesito una tabla De madera ¿Se puede coger aquí? A lo mejor quizá Aquí en la tabla O algo Ah, claro Hay tablas No había visto Con los tablones Podemos hacer un puente Creo que es en este tiempo Donde hemos visto El La La esta Esto está cerrado Pero podemos cruzar Madre mía Una historia tan montada aquí ¿No? Jolín Tremendo Si no es que el autor Estar escribiendo los libros Otras personas No es muy lista Entonces Puedes ver Otro fondo falso Todo el pensamiento Es bueno Pero el que consigue Igual de vacío Para el centro del cajón Si acaso no encuentras nada ¿Estoy pasando algo por alto? ¿Tengo que volver a otro momento del tiempo? ¿Y si es por casa No está en la habitación? Hemos entrado en todas O sea, me había escrito Más a fondo ¿Recuerdas lo que dijo ese crío Sobre el doble fondo Ah, vale Que tendría que haber venido aquí antes El doble fondo falso Parece que a la altura Me ha visto lo que creía Pensar en un doble fondo falso Es bastante inteligente A ver, el segundo fondo falso Es el segundo enganaje Y el compartimento Uno menos All right ¿Se puede abrir? Una llave No sé qué puertas Hemos visto cerradas En este tiempo Bueno, en este hubo ninguno Engranaje Tenemos que ir al último momento En que podemos insertar En el enganaje Y si se pasaba el reloj En estos años Ah, vale Hay que ir al 2000 Antes de ponerlo Puede ser un segundo engranaje En el reloj Ahora solo hay que encontrar El tercero Para que el reloj pueda funcionar Etienne Has preguntado por Amanda La mujer del loco del sótano Pero hay un par de cosas Que supone que haces Super más intensidades de deducción Cuéntame Creaste a Amanda y a su marido Y los metiste en una precisa mención Al lado de un bosque Y escribiste una historia bonita Y luego tú y a Amanda Os volvisteis más amigos ¿Qué te hace pensar eso? Cuando estuvimos en el coche Me dijiste que siempre intentas Crear personajes realistas Y bien desarrollados Y algo me dice que Amanda Era exactamente así Tus habilidades de deducción O como ya las habéis llamado Son muy buenas Pero te llevaste a Amanda A algún lado Vas a ser tú Amanda Y aquí mis habilidades de deducción No te dan para más ¿Dónde te has llevado? No queda nadie en el libro Un momento No habrás sido capaz ¿La sacaste del libro? Sé que se hacen locuras por amor Pero Etienne Sabéis que esto no es solo Ir contra la ley editorial ¿Verdad? También es ir contra las leyes humanas Estoy pagando el precio Levantan las muñecas a las esposas De todas formas Ambos sabíamos Que es lo que nos enfrentamos Y lo que nos pasaría Por eso te arrestaron Y te condenaron a 30 años Quebrantaste una de las leyes más duras Estrajiste un personaje Y se convirtió en una persona real ¿Y dónde está Amanda? ¿Vives con ella? Rompimos ¿Perdona? ¿Con todo lo que has pasado? Sí Por lo que recuperé Mis habilidades de escribir Es lo único que puedo conseguir Y por eso ahora estás aquí ¡Bam! Hostia, Silvero ¿Has perdido algo Etienne? Te preguntan el encranaje Te faltan las manos Mierda ¿Y Amanda? Está concentrada Todas sus fuerzas En intentar sonar calmado Pero tiene la cabeza La edad hacia la derecha ¿Y mi mujer? El hombre posó un momento Y la edad hacia la cabeza Hacia la izquierda No puede ser que la esté olvidando No puede Comienza a frotarse a las sienes No tenemos por qué hablar de Amanda Déjame heredarte Déjate escriba como eras ¿No has pensado bien? ¿Y sus tres esposas? Mira, tienes razón El hombre sigue masajeándose a las sienes Con una penada perdida Me acuerdo de ella Estaba contigo Y ahora no la encuentro por ningún lado Te mira y la edad hacia la cabeza Vigilmente hacia la derecha En ese mismo momento Se pasa a confusión Y la reemplaza con ira ¡Devuélvemela! No puedo Me la has quitado Amanda ¿Me has dejado solo? Alguien ha venido Y me ha hecho algo No quería matar a nadie Yo no era así Y la edad hacia la cabeza Hacia la izquierda Su europaje está manchado Que parece sangre fresca Espera, ¿qué has? ¿Le he hecho algo a la chica? Empiezas la mandíbula Malditos ladrones Jamales podrían ver Lo que te hicieron Me has quitado Es apretado la mandíbula Debería ser ¡Pam! El golpe te da directo en el pecho ¡Dios! ¡Etienne! Se mete el engranaje en la camisa Y lo comienza a crujirse los nudillos Déjame intentarlo Quizá puedo rescribir una parte de él Ah, no te preocupes Necesito tu ayuda Me gustan mucho mis poderes Recién adquiridos Ha apretado los puños con más fuerza Tiene inmunidad Hay historias Me he tomado una pochión Me desactiva la habilidad No sé quién le quito vida ¡Oh! ¡Hace dos! ¡Su madre! Vea, pos Cae, solo le aturdo la primera ¡Oh, ha fallado! Tonto Bueno, no es tonto Voy a tanquear un poco No sé cuánto puedo tanquearlo ¡Jesús! ¡Jesús! Es que me mata, eh Vale Tinta Y corte Eso es todo lo que eres capaz Les voy a con dificultad Las heridas del hombre Comienzan a curarse Justo en ese momento Escuchas que los engranajes del reloj Emiten un sonido metálico Es como si estuviera intentando Funcionar Funcionar Pero le falta lo único De un engranaje ¿Pero qué? ¿Recuerdas lo que dije En su descripción del reloj Y cómo está conectada Está el señor? Ya lo sabía Mientras el reloj Está parado Nada puede irle Ve su último engranaje En el suelo Justo en medio de los dos Se le tiene que haber Caído la camisa Cuando todos peleabais Le miras y te vuelve Una mirada con la sonrisa Envenenada Adelante, inténtalo Te lanzas a por el engranaje Pero en cuanto lo tocas El hombre te agarra Y te hace una llave Y te mantiene apresado Por el cuello Mala suerte Susurra con gran esfuerzo Un cabezazo Lanzas la cabeza hacia atrás Rápido con ese engranaje Del suelo ¡Mierda! Te plantas del delante En el reloj En un momento ¡Venga, rápido! Poner engranaje sin mirar Y se mira primero Uf, no hay tiempo Miras abajo Y lo intentas poner Como sumo cuidado Y escuchas como Alguien va a pegarte Un puñetazo En el último segundo Posible en el set Comienza a emitir un tic-tac ¡No! Es que va el hombre En el último intento de agarrarte Pero no llega ¡Étien! Se coge la cabeza A la vez que un impulso Le corre su cuerpo Comienza a envejecer A una velocidad vertiginosa Y las heridas De todas sus peleas No solo la que te han Tío contigo Empieza a reaparecer En su cuerpo ¡No! Mueve los brazos desesperados Y se suelve en arena Lo suelto todo en silencio Hasta que el monstruo No queda más que una pila De cenizas ¡Dios! ¿Ahora qué? Ahora nada Caminas hacia la ceniza Y buscas en ella Hasta que encuentras Un trozo de papel arrugado Lo partes en dos ¿Acabas? Ya me he cansado Porque es el reloj Y te vas a salir del libro De tiempo Podemos hablar si quieres Me flipamos Estas cosas son siempre gigantescas Pero caben Caben bien ¿No? En la maletilla esta Es porque Juegos a la perspectiva Que flipas esto De trampitas De perspectiva Ha sido corto ¿No? Llevo 42 minutos Bueno Un poquito más corto De lo normal Terrible, ¿no? Que rompieras con ella Después de crearla Bueno, pero tienes Bueno, en el fondo Tiene lógica también ¿Cómo que aquí te ven? O sea, bueno Se lo he dicho porque Porque él sabía Que era tu libro ¿No? No, 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 no No, no, no Te he dormido Hola Hay un trabajo urgente No voy Si vas Ya basta No quiero seguir Etienne Es el último Sabías que libro era Y me mandaste sin miramientos A robar allí Soy tan solo un currela Entienden No cojo los trabajos Me da igual Cógete el trabajo Y mételo por donde te quepa Cálmate y escúchame Terminar estos trabajos Es lo único que te separa Es recuperar tus habilidades Y lo sabes No puedes cumplir esta sentencia Trabajando 30 años es una barbaridad Tu editorial te ha traicionado Tu amada te ha abandonado ¿No crees que va siendo hora Recuperarlo todo? ¿Cómo sabes? Etienne Estás a un paso de la libertad Vale Genial, genial El trabajo está en la puerta Te cuelga Lo veo ¡Ajá! Mentiroso Es en el mismo día ¿Eh? Tendremos Mejora de nivel Sí Escudo Dura más Curar usarse Yo que sé Por ejemplo Lo podemos leer Pero no lo voy a hacer hoy En el próximo día lo hago Arena El contrasista accede a infiltrarse En el libro Corazón de Arena Se avanza a Muri Y está en el siguiente objeto Girad Giratmos El contrasista acepta Pero yo con una zona En la que cuidarse Más que un sector De la clase alta La autora de vida Esos temas Que me decepciono enormemente Es un dune de mierda Esto es que te lo has comprado tú ¿No? Bueno Próximamente entiendo Que el último Son seis trabajos Si acaso lo hago más largo Y lo terminamos O sea lo que sea ¡Hala! Un saludo a tener Hasta la próxima Adiós